Bueno, mañana 20 de junio se celebra otra vez más el Día de la Bandera, otro año más, para homenajear a Manuel Belgrano en su 198 aniversario de su fallecimiento, nuestro prócer y patriota argentino. Y un día muy significativo en especial para todos los niños de cuarto grado que van a realizar en el acto de mañana la promesa a la bandera, a nuestro símbolo por excelencia patrio. Va a estar a cargo de la inspectora jefe distrital, María Marta Vargas, quien va a tomar la jura a todos los alumnos de las escuelas públicas y privadas de nuestro partido. Así que mañana en la plazoleta que lleva el nombre del prócer, en la plazoleta Manuel Belgrano, vamos a estar allí honrando a nuestro prócer, honrando a nuestra bandera. También, bueno, haremos una mención a lo que se celebró el día domingo, que fue el día de Martín, que también se recuerda a Martín Güemes, y también está en lo que es obligación como actos a llevar adelante. Nosotros tuvimos embanderada toda la plaza y, bueno, a través de gacetillas y redes se recordó a este prócer. También en este día estaremos recordando un aniversario más de nuestra escuela de arte que nació en el 2009, la escuela de arte Manuel Belgrano, una escuela que lleva este nombre justamente porque este patriota fue quien en los comienzos también de nuestro país luchó mucho por el arte y el oficio y las escuelas y trabajó mucho por esto. Así que desde su consulado, desde su función política que llevaba y desarrollaba en Argentina luego de llegar y prepararse en España. Así que como patriotas a invitarlos a todos a celebrar el día de la bandera, esta bandera que enarbolamos cada mañana al levantarnos y llevar nuestra patria en el hombro con nuestro trabajo, con nuestra cultura, con nuestro acervo y con nuestro hacer diario. Así que feliz día de la bandera para todos y, bueno, los esperamos el miércoles 20 a las 11 horas en la plazoleta General Belgrano.